¡Vamos! ¡Yo sí! ¡Vamos! ¿Quién ha visto las piedras? ¡Ah! 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 E' un video de la piedras con la piedra del Pminas. ¡Ah! 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 ¿Quién ha visto las piedras? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ... ... y por qué no me lo he dicho ... ... ... ... Después no lo he hecho El Jansi es arraigado ¡Suscríbete! ¡Va vedi! Questo sortivo l'arrivo voluto fare, no? La linea era quella giusta solo che la curva l'ho fatta male silenzio il tratto davvero difficile davvero madonna quanto è cazzato mi toccato pure i pelari ora non 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Madonna! ¡Giue! ¡E' massacrante! ¡Esto sinchero! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al carro! ¡Carbolio se le va! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! Un salto sasso Dios mío Estoy estancado ¿Lo ha dimenticado del primer amortizatore? ¿Cómo? Lo ha dimenticado del prelambo ¡Oh, vaffan!